Pues nada amigos, ya he hecho todo el papeleo que tenía que hacer para dejar la moto en el puerto, pasar la frontera, estaría en la zona franca para mediar la Corea y ahora que estoy estoy cogiendo autobús lleno de rusos, me dirijo a los Iron Targets Club, así que ya os contaré, menudo papeleo y menudo pastón, macho, bueno, así es el rollo.